Esta carretera es una de las únicas vías de entrada y salida de Vahmut. La zona ha sido testigo de los combates más feroces de la guerra hasta ahora. Las fuerzas rusas dicen que tienen la ciudad casi completamente rodeada, y es solo cuestión de tiempo hasta que la tomen. El viernes, el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, pidió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que ordenara la retirada de Vahmut para salvar la vida de sus soldados. Pero, según dichas tropas, no tienen planes de rendirse. Las fuerzas rusas están intentando rogar al ejército ucraniano que abandone Vahmut para que dejemos de defender la ciudad. Esperan hacerse con la ciudad sin grandes pérdidas, pero han perdido a tanta gente que la catástrofe para el grupo Wagner y el ejército ruso es inevitable. El viernes, la agencia de noticias estatal rusa Ria Novosti publicó estas imágenes. Muestran un puente en las afueras de Vahmut, reducido a escombros. En el vídeo pueden verse tropas pertenecientes al grupo mercenario Wagner. Afirman que fueron las fuerzas ucranianas las que destruyeron el puente, intentando detener el avance ruso. Los que aún viven en la ciudad y sus alrededores están sometidos a un bombardeo casi constante. Solo quedan unos 5.000 de los 70.000 que vivían antes de la guerra. Y para los que quedan, es una lucha diaria. Hay problemas con la comida. Solo nos dan alimentos humanitarios una vez al mes. No hay electricidad, ni agua, ni gas. Tomar Vahmut sería una victoria altamente simbólica para Rusia. Moscú considera la ciudad como un trampolín para tomar ciudades más grandes como Kramatorsk y Slovyansk más al oeste.